Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Toluca analiza reducir los salarios de sus jugadores. Han pasado dos semanas desde la suspensión del torneo clausura 2020 a causa del coronavirus que ha afectado al mundo. Los equipos de la Liga MX han reaccionado positivamente ante la contingencia sanitaria. Todos los clubes trabajan y entrenan desde casa como medida de prevención. Sin embargo, esta no es la única medida favorable que se ha manifestado en el fútbol mexicano. Algunos equipos han anunciado de manera oficial la reducción de sueldos para aplicar un plan de contingencia económica. Santos y Atlas fueron los primeros en poner en marcha esta iniciativa y así lo expresaron a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales. Pumas, Querétaro y Atlético de San Luis son otros equipos que han tomado la misma medida. Por ello, en el Deportivo Toluca comienzan a analizar la situación. Tras la declaración de estado de emergencia en México por el COVID-19 o coronavirus, la directiva de los Diablos Rojos analiza la posibilidad de reducir al 50% el sueldo de sus jugadores para proteger las finanzas del club ante el paro de la Liga MX. Cabe mencionar que esta medida está en proceso en el conjunto escarlata. Ya se les informa a jugadores y cuerpo técnico. No obstante, por ahora el Deportivo Toluca no ha emitido un comunicado oficial. La medida sucede en el marco de contingencia sanitaria y económica por la pandemia que está azotando al mundo. Y quienes ya pusieron en marcha la iniciativa a través de un comunicado oficial fueron Pumas, León y Pachuca. Y Emanuel Gigliotti quiere dejar al Toluca. Es el mejor pagado. Fue en el clausura 2019 cuando el delantero argentino Emanuel Gigliotti llegó a los Diablos Rojos del Toluca como refuerzo de lujo. El Puma llegó como solución de goles para los del Estado de México. Pero no ha sido lo que se esperaba y después de un año el jugador desea salir del cuadro rojo para el mercado de pases del verano. Algo que no vería mal la directiva. No es tan fácil la situación, pero obvio que me gustaría regresar. Ojalá que en algún momento se pueda dar. Declaró en el programa MUICAL, que se dedica a la actualidad del equipo independiente de Avellaneda de Argentina, es decir, su ex-equipo. De acuerdo con el periodista David Medrano, en su columna del diario Récord, Gigliotti desea salir del equipo choricero para regresar con los de Avellaneda. Pues siempre que puede, manda un mensaje indicando que le gustaría regresar a su país. Aunque por ahora parece imposible, ya que tiene contrato con el Toluca hasta diciembre del 2021. La misma fuente establece que aunque Emanuel Gigliotti quiere salir, sabe perfectamente que es prácticamente imposible que Independiente le pueda pagar por lo menos la mitad de lo que cobra con los Diablos Rojos. Pues es el mejor pagado de la institución, ganando 180 mil dólares mensuales. En su momento la directiva le abrió la puerta para salir, pero el jugador prefirió quedarse a cumplir su contrato, o al menos eso dijo. Toluca compró al delantero argentino por 3.2 millones de dólares a Independiente de Avellaneda. Desde su llegada ha estado por dos torneos y medio, teniendo 10 goles en su cuenta personal, esto tomando en cuenta la Liga MX y la Copa MX, mostrando que claramente ha quedado a deber.